Hola, hola amigas, ¿cómo están? Pues hoy es viernes, ¿cómo estamos de febrero? Estamos a 10 de febrero y pues ya me siento mucho mejor. Fíjense que el lunes fue mi cirugía de la vejiga. Me la levantaron por medio de mi vagina. Fue un procedimiento que tardó así 15-20 minutos, media hora máximo. Me hicieron anestesia general y pues fui al hospital. Nada más estuve de 11 y media de la mañana a casi 5 y media de la tarde. Así que fue algo muy rápido, pero dos errores que cometí ese día que yo me quedo así como que estaba pensando. Tanta experiencia que ya tengo en eso de las cirugías y de verdad que me confía muchachas. Bueno, y el primer error. Número uno, que desayuné. Me desayuné una avena con leche de almendras pensando, Ah, es algo ligero. De aquí a que me operen. No creo que me vayan a dormir todo porque nada más va a ser del ombligo para abajo. Me dijo el doctor que dura 15 minutos. No va a pasar nada. Y entonces, para no estarme muriendo de hambre, voy a comer poquita avena. Ah, pues ahí me tienen que le dije a la enfermera lo bueno que había tomado leche de almendras. Ni siquiera le dije la verdad que fue avena. Y qué pasa que antes de una cirugía no puedes comer nada. Me dijeron que dejara de comer desde un día antes, o sea, en la noche, la verdad. Y fui al baño en la mañana. Entonces, pues yo ahí como que digo, ay, de aquí a que se halo de la cirugía y así me va a bajar la albena. Pues me dijo la anestesióloga que es muy peligroso porque si te duermen, tu estómago pues se queda como dormido. Entonces ya digamos que ese órgano de tu cuerpo ya no trabaja como normalmente lo hace cuando estás despierta. Por lo de la anestesia y la comida se te puede subir, se te puede acumular en los pulmones y te puedes morir. Digamos así, algo ya muy drástico. Y yo me quedé así como que, oh, shoot, por no decir una mala palabra. Entonces ya me dijo que ¿cuándo fue que te lo tomaste? No, pues que a las 8.55 de la mañana. Bueno, ya eran como las casi 2 de la tarde. Me dijo, pues vamos a tener que esperar hasta las 3 para que ya pasen las 6 horas después de que ingieriste lo que es la leche de almendras. Porque si no, no te pueden operar. Este, y pues ya me esperé hasta las 3. Me pusieron algo por medio de la avena, ya saben. Y me relajé, estuve todo tranquilo. Mientras pasaba el tiempo me puse a leer ahí en mi teléfono. Después ya me pasaron al cuarto de operación. Vi al doctor, ni siquiera hablé con él porque nada más lo vi que ya estaba como que viendo. A ver, ¿ya está analizando a la paciente o qué onda? No hablé con él. Y este, pues en sí, lo único que yo sabía es que me iban a hacer la cirugía por medio de mi vagina. Que va a durar muy poquito y que pues era para, digamos que corregir el defecto que tenía mi vejiga, ¿verdad? Y no me explicó como que cómo le va a hacer, ni nada de eso. Entonces ya cuando desperté, yo pensé que apenas me estaban preparando. Toda así como que bien relajada, sin dolor alguno. Pero lo que sí me dolía era la garganta. Sentía como que si tuvieran ginas. Y me ardía bien feo para cuando así como tragaba saliva. De ahí abajo, lo único que sentía era como dolor de cadera, como cólicos, como cuando te va a bajar tu periodo. Entonces, pues ya fue Pedro por mí. Tuve que hacer pipí antes de irme. Y todavía sin dolor. La verdad es que no me dolió nada. Nada más si las caderas las sentía yo como que, ay, me había caído. Cuando estaba yo aquí en la casa, todavía estaba bajo los efectos de las pastillas, ¿verdad? Para el dolor. Entonces no me dolía nada. Y voy caminando despacito. Eso sí, y muy cuidadosamente. Pero ya cuando se me pasó el efecto, chicas, sentía que mis caderas me daban como toques. Y así siento a veces. Y no sé, sí siento la diferencia, la verdad. Porque ahora te me dan ganas de ir a orinar. Y voy así normal. Pero, por ejemplo, ya he tosido y estornudado. Siento que se mantiene apretada. No es como cuando... Pues por eso me operé, ¿verdad? Porque antes cuando estornudaba sentía que no podía yo apretar bien. Y si se me escapaba poquita pipí. O si tosía, también me pasaba eso. Y ahora no, ahora siento que estornudo, toso y eso. Y todo bien. Bien apretadito. Ay, muchachas. Cosas que les pasan a uno, las mujeres, ¿verdad? Y no necesariamente nos pasan por los embarazos. Que aunque, pues en mi caso, yo tuve tres embarazos. Que los niños, pues, tremendos bebés ahí bien pesados. De ocho libras para arriba. La primera, imagínense, casi diez libras. Que fue Jessica. Y yo, pues, tan chiquita. Pues, obviamente, todo ese peso, pues, afecta a la vejiga y se va cayendo. Que no la tenía muy caída. Pero sí me incomodaba ese problema. Porque ya no podía ni jugar con Peter ahí afuera. Me ponía yo a brincar. O me daba el ataque de risa. Y se me escapaba poquita pipí. Y luego, pues, es incómoda para nosotras, ¿verdad? Porque no queremos andar ahí oliendo a orines. Imagínense. Pero, bueno. El caso es de que ya me recuperé de eso. Voy muy bien. Ahorita me puse a lavar. Pero lo que estoy haciendo es que no estoy cargando nada pesado. Voy a esperar que salgan las niñas de la escuela. Que me pidieron permiso para ir al café ahorita. Y lo que voy a hacer es que cuando ya lleguen, pues, me van a ayudar. A cargar las canastas y a llevarlas a la lavandería. Y sí, muchachos. Pues, todavía no sé muy bien si me pusieron la mallita esa o no. Porque me estaba diciendo mi amiga Bessy. Me dijo, oye, te pusieron la malla. Y le digo, pues, yo creo que sí. La verdad, ni pregunté. Y me dice, ay, no, amiga. Todo eso tienes que preguntar. Y tiene toda la razón. Yo, así como que lo dejé a manos del doctor. Usted haga lo que tenga que hacer. Y ni siquiera pedí que me explicara. Ahora, el cuidado. Después de la operación, sí me dieron una hoja. De que no podía manejar por 24 horas. Que no podía hacer esfuerzos. Que no podía cargar pesados. No meterme nada. O duchas vaginales. Pero, este, no sé si pueda yo hacer ejercicio. Digamos que en dos a tres semanas. O sea, no tengo idea. De los cuidados que siguen ya, pues, para más adelante. Si, este, si voy a poder hacer ejercicio. Eh, que me gusta mucho hacer. Ya saben, pierna y glúteo. Si voy a poder cargar pesado. Este, tener intimidad. Hasta cuándo. Todo eso no sé. Pero ya me hicieron mi cita el 20 de febrero. Y ese día, pues, le voy a preguntar todo. Me voy a poner a apuntar las preguntas. Porque se me olvida. Y creo que ya llegó Pedro. Está lavando los trastes. Porque me ha estado ayudando a lavar los trastes. Yo cocino, le digo. Y tú lavas los trastes. Y él se ha portado súper bien, la verdad. Aunque no me cocina nada. Pero, pues, no importa de eso. Yo me encargo. Soy bien buena para la cocina. Y rapidito. Al otro día de mi cirugía. Me hice un caldo de pollo. Que a él le encantó. Y, este, y siempre hago eso. Porque ayuda mucho al sistema digestivo, chicas. Es mucha verdura, fruta. Un pan tostado. Galletitas. Porque, así, este, no tienes problemas para eso del extrañimiento. Pero ya llevo 10 minutos hablando. Y, bueno. Pues, les voy a mostrar nada más los clips que alcancé a grabar. Antes de mi cirugía. Porque ustedes vean como el proceso. Y después, como el mero día. ¿Verdad? Como estaba. Y les voy a poner también unos clips. De cuando fuimos a un tipo bazar. Pero, bueno, es un swami abierto. Y está a 25 minutos donde vivimos. Y hay grupos musicales. Entonces, se pone padre. Más adelante vamos a ir. Pero temprano. Porque nos agarró la tarde ese día. Según yo, iba a ir a misa. Fue un domingo. Íbamos a ir a misa. Y después de ahí al swami. Pero ya ni a misa fuimos. Estaba yo como con mucho sueño. Mucha pereza. Pero, ahí después. Este. A ver si vamos. Porque está muy bonito. Y encontré unas cositas ahí. Que les voy a estar mostrando. Ya estoy bañadita. Este es mi outfit para ir al hospital. Súper cómodo. Y calientito. Y pues fácil de poner también. Estos tenis. Nada más así de meter. Unos tenis blancos. Mi mochilita. Y lo único que llevo es mi identificación. La tarjeta del seguro. Un libro. Y una bolsita nada más. Así como. Como de esenciales. De maquillaje. Como un polvo. Un rubor. Un bálsamo. Unas pinzitas para la ceja. Para que me saque la ceja. Mientras estoy esperando. Y un esmalte. Para pintarme las uñas ahí. Pues ya que. Ya que termine. ¿Verdad? Porque pues me voy a quedar. Unas cuatro horas. Bueno chicas. Ya estoy aquí en casa. Son alrededor de las seis de la tarde. Todo salió bien. No pude hablar con el doctor. Para ver cuáles son. Las recomendaciones. ¿Verdad? De los cuidados. Digamos así. Pero me dijeron que podía hablar por teléfono. Y me dieron como que unos papeles por escrito. De todas las indicaciones. Y todo eso. Y aparte me dijeron que no podía manejar por 24 horas. Y obviamente pues. Necesito hablar para saber si puedo hacer como mis labores aquí en casa regularmente lo hago. Ahorita ando media mareada todavía. Aquí está incluso mi pulsera que me pusieron en el hospital. Y todavía tengo este como tipo adhesivo para sostener el algodón donde me sacaron la jeringa. No sé cómo llamarle. Pero bueno. El caso es de que ya todo salió bien. Y en la mañana lo bueno que cociné unos frijoles. Hice un arroz y un pollo asado. Para que así este. Pues comieran mis criaturas. Y luego Pedro. Y me alcanzó el tiempo también para lavar dos este. Tandas de ropa. Ya nada más Pedro las fue a secar. Y ahorita pues aquí estaba yo sentada como dando unas que otras prendas. Y me faltó una tanda más de ropa de cama. Pero pues esa hay después. Me siento nada más con mucha molestia en la garganta. Porque obviamente me metieron pues al tubo para poder respirar. Pero me duele muchísimo para cuando trago. Si me lastimó. Y pues estoy sangrando poquito de ahí abajo. ¿Qué más? Estaba platicando con la enfermera. Y creí que me iban a avisar ¿verdad? Oh ya te vamos a dormir. Pero no. Yo ahí plática y plática. Y me dijo la enfermera. ¿Qué tipo de música te pongo? Porque hablaba español. Y le digo. Ay pues bachata. Y me dice. ¿Te usa Romeo Santos? Y le digo. Sí claro. Y ya me puse una canción. Y cuando desperté. Ya estaba yo operada. Chicas estoy viendo las noticias. Un caso de otro niño que sufrió fuertes abusos ¿verdad? Por parte de su mamá. Y del novio de su mamá. Es algo tan triste chicas. Que digo. Ni los animalitos hacen eso con sus hijos. Y una de las carreras que yo en mente tenía ¿verdad? Era de trabajadora social. La razón por la cual me arrepentí es porque soy muy sensible para ese tipo de casos. Entonces iba a estar mortificándome en cada caso porque tan solo en el club donde estuve trabajando que pues me tocó trabajar con niños y adolescentes. Había unos ciertos casos que obviamente por ética profesional no puedo comentarles ¿verdad? Pero de ahí yo salía llorando a veces. Me puse a reflexionar de que la mejor manera de que yo pueda ayudar a los niños es por medio de educar a los adultos. A educar a los adultos para que sean mejores padres. El outfit de hoy. Para ir al suami. Este traje me encanta. Este lo tienen en otro colorcito. Pero el otro no me gusta mucho. Es un verde como pistacho. Y andaba súper cómoda. También los zapatos estos son de SHEIN. Por si les interesa. Están también súper súper cómodos. No te suda el pie. El color está muy bonito. Y también el jumpsuit súper cómodo. Vean. Siempre me pongo de esos shorts litera por debajo porque pues así no se marca. No queremos ahí andar este. ¿Verdad? Incómodas. Y tiene esa abertura aquí. Muy hermoso. Me lo quiero volver a pedir. Pero les digo el otro color que está es un verdecito de pistache. Que como que más o menos. Pero igual. Pues el modelo y la tela. Está precioso. A ver acá. Vente. A ver. Tiene el cabrudo como mentón. A relajar. Estamos en el suami. De Paramount. Bueno, ahora agarró de bocadillo, un amaranto, todo un paquete de amaranto. Con miel. Aquí está. Este es amaranto, con miel. Espérate papi. Nada más que tienes que tener una bebida a la mano porque es muy seco. Hoy Pedro agarró unos calcetines grises y unos negros y unos cables para cargar el teléfono. Y yo encontré maquillaje. Dejenles muestro. Agarré esta máscara de Maybelline. Este esmalte de Essie. Estas uñas de Kiss. Este otro set de Kiss de uñas. Vean qué bonito. Bien buchón. Estas pestañas de la marca Kiss. Que estas son las que compro yo siempre en el Amazon. Y este polvo de L'Oreal. En el tono de W4. Nuestro page. Que espero que me quede. Creo que sí. Ese es mi tono. Y todo esto por $25. Lo cual se me hizo súper bien. Pero ya nos vamos a distraer un ratito. Porque mañana pues ya me voy al hospital a las 11. Tengo que estar allá. Y estoy nerviosa la verdad. Ya me hicieron mis estudios. El día de ayer me fui a la hospital. Me quedan como a 18 minutos. Y me hice el estudio de sangre. Y también la prueba del COVID. Que ya me mandaron los resultados. Y pues ya nada más. Es cuestión de llegar mañana a la. Y es cuestión de mañana nada más llegar. A las 11. Ya estoy registrada y todo. Pues mi cirugía es a la 1. Yo digo que este. Que 11 es muy temprano. Pero igual pues. Tengo que seguir los. Las indicaciones verdad. A pie de la letra. Pero. Si. Pues no las voy a poder llevar. Porque no puedo llevar nada así como de valor. Ni siquiera mis aretes. Me los tengo que quitar. Mi cadena. Mi anillo. Mi teléfono. Pues si lo quiero llevar. Para avisarle a Pedro. Cuando ya salga. O al menos distraerme. Pero pues supuestamente dicen. Que no tiene uno que llevar nada de valor. No sé si llevarme una mochilita o no. La verdad es que estoy así como que desorientada. Y se me olvidó preguntarle a la enfermera. Pero lo que si me voy a llevar es mi libro. Que estoy leyendo. Que está muy bueno. Se lo recomiendo. Nada más que es en inglés. Se llama Fresh Bananas Leaves. Y pues la escritora. Ella es de padre salvadoreño. Y de madre de Oaxaca. Y la mamá es de Oaxaca. Y pues está muy bonito. Me identifiqué mucho con ella. Que siempre se sintió como que no pertenecía a la cultura de aquí de Estados Unidos. Como rechazada. Como fuera de su grupo. Y pues nos identificamos muchos que somos inmigrantes. ¿Verdad? Con este tipo de historias. Porque pues al menos yo la viví en carne propia. Cuando yo llegué a este país. Me sentí así como que no pertenecía a esto. El idioma y la cultura es diferente. Pues yo venía de un pueblito donde todos se conocían. Y pues cuesta muchachas acoplarse. Adaptarse a todos esos cambios. Pero en fin. Está muy bueno. Ahorita estoy leyendo acerca de la historia de su papá. Que es salvadoreño. Que le tocó pasarlo de la guerra civil. Ya saben que cuando la guerra civil estuvo. Pues atacaron muchísimo a lo que es la población indígena. Yo creo que sí me voy a llevar mi teléfono. Ahorita voy a organizarme todo eso. Y aunque sea. Ya que termine lo de mi cirugía. Pues me voy a llevar una cremita extra en mi bolso. Para ponerme crema. Porque luego mi rostro lo siento así como bien reseco. Me cayó mal la comida. Creo que me está gruñendo el estomago. Pero bueno. Hasta aquí las dejo. Ya me voy a cambiar. Me voy a poner algo cómodo. Se me fue el día lavando chicas. Pues como yo no soy la que he estado cargando las canastas. Sino que pongo a las niñas ahí a que me ayuden. Pues fuimos ya bien tarde a la lavandería. Y lo bueno que entre las tres. Rapidito acomodamos toda la ropa. Nada más me falta mi ropa por acomodar. Que son tres prendas. Ya lo demás ya lo hice. Pero voy a estar acomodando aquí. Porque tengo un desorden. No se ve tanto. Pero así como que he estado poniendo prendas que no me he puesto. Nada más las meto ahí. Que por cierto. Ahora que me acuerdo. Este me lo puse para ir a suami. Y no lo lavé chicas. Ay que barbaridad. ¿Por qué lo puse ahí? De veras. Me paso. Y luego aquí tengo una canasta llena de ropa de primavera. Que son biker shorts, playeras y así. Voy a inspeccionar. A ver si las puedo acomodar. Porque no me gusta que esté ahí nada más. Ay ay ay. Ahora que me acuerdo. Aquí también puse unas chamarras. Que están de medio uso. Entonces no están sucias. Sino que me las puse y luego me las quité. Nada más las traje unas horas. Sí. Estas no están sucias. Pero igual las hubiera lavado de una vez. Este yunsu pues nada más me lo puse para ir ahí al. Al suami. Pero igual pues lo tengo que lavar. Porque se huele a comida. Fuimos ahí a comer este. Yo me pedí un burrito. Estaba horrible la comida. La verdad no la recomiendo. Pero el ambiente estaba bien. Y ponen buenos puestos. ¿Vale? Go.